El pasado fin de semana la policía ha dado con un clan delictivo familiar que se dedicaban a robar lo que podían. Han encontrado centenares de objetos robados y se le pide a la población en Sucre que ponga atención primero a la nota, no vayase que usted encuentre algo que le hayan sustraído. Estos objetos que fueron robados fueron recuperados justamente por la policía. Solo una persona acompañada de sus familiares sustraía todo esto de hogares de ancianos, de ferreterías. Ahora la población puede recuperar. Esta persona juntamente en compañía de su esposa y su cuñada se dedicaban pues a esta actividad ilícita de sustraer estos objetos en diferentes lugares estratégicos. Me robaron mis artefactos de casa, dinero, me robaron, yo tengo un taller, me robaron máquinas. Desde el mes de abril son las denuncias que ingresaban a estos lugares, respetaban el hecho, salían, lo vendían en precios miserables y posteriormente buscaban otros objetivos. Alguna otra persona que no ha sentado ningún tipo de denuncia, tal vez no tenía, no creía que iba a ser recuperado, puede venir a desconocer, presentar los descargos correspondientes para proceder a su devolución.